Vamos a establecer comunicación ahora mismo con Sandra Garrido, quien ha sido nuestro puente de comunicación. Sí, buenas tardes para ti, Abdiel, para toda la teleaudiencia de nuestro país. Y como bien comentabas desde el inicio de la transmisión del noticiero, literalmente para los guantanameros, no escampa tras el paso del huracán Oscar. Por ejemplo, en la tarde de ayer en el municipio de Yateras, cayeron aproximadamente 51 milímetros de precipitaciones en solo tres horas, lo que caracteriza como una lluvia de intensidad. Y bueno, ya lo decías, en el municipio de Baracoa, que se recupera tras el paso de Oscar, ayer recibió intensas lluvias, más de 120 milímetros en muy pocas horas, y eso sin lugar a dudas complejiza las labores de recuperación. Pero hasta allá nos vamos, nos vamos hasta Baracoa. Allí recibe la señal Yendri Miguel Muguercia con otros detalles de lo que ha acontecido y cómo están los baracuesos tras esas intensas precipitaciones. Yendri. Saludos. En las últimas siete horas ha llovido intensamente en Baracoa, acumulándose 128.8 milímetros de agua, y estamos en este momento desde la zona conocida como La Playa, una zona baja, sus habitantes acostumbrados a las inundaciones, sin embargo, dicen que ha llovido como nunca. Otras zonas del municipio, otras demarcaciones, permanecen también inundadas, y citamos Reforma Urbana, Cabacú, citamos otra popular comunidad, como es el caso de La Canjita, donde sus pobladores están en este momento evacuando sus pertenencias y, por supuesto, se mantiene activada la defensa civil. Yo vivo aquí desde el año 70, por ahí, y la inundación más grande que ha habido aquí en esta zona de la playa ha sido esta. En este ataque, la gente ahí de atrás por mi casa, tiene el agua a la cintura casi. De momento vino el huracán, barrió, y ahora mira esto como está, que la gente ha perdido cosas, se le ha mojado todo, esto es demasiado. Pero se mojan los colchones, se mojan todo, y así estamos, con las afectaciones del ciclón y con esta de ahora. Estamos en plena temporada ciclónica y tras el paso del huracán Oscar, que el pasado día 19, madrugada del 20, dejó daños significativos en la ciudad privada de Cuba, los baracuenses continuamos accionando y también la defensa civil. Desde este punto de la isla, le mantendremos informado de todo lo que acontece para que Baracoa se levante ante estos eventos climatológicos. Así, devuelvo la señal. Bueno, y ya ustedes lo han podido apreciar los periodistas del sistema informativo de la televisión en Guantánamo desplegados en el terreno cualquiera que sean las circunstancias, recogiendo información veraz para compartirla con la teleaudiencia. Y si de veracidad se trata, justamente hay personas que no tienen en cuenta cuánto puede suceder tras la publicación de una noticia falsa en las redes sociales. Lamentablemente, en horas de la mañana de hoy comenzó a circular que se había roto la cortina de un embalse en el municipio de San Antonio del Sur. A continuación, ofrecemos algunas declaraciones de Joel Pérez García, quien es el presidente del Consejo de Defensa en nuestro territorio, desmintiendo semejante información. Queremos informar a la población, en primer lugar de San Antonio, de Guantánamo y de toda Cuba del mundo, que es falso rumor que se está corriendo sobre una eventual ruptura de la cortina en la presa de San Antonio del Sur. Realmente esto es un rumor corrido por personas malintencionadas que ha generado cierto nivel de pánico en la población que ya previamente ha sufrido una afectación. Repetimos, es falso totalmente el rumor que se está corriendo en redes sociales sobre una ruptura de la cortina de la presa de San Antonio del Sur y una nueva inundación al municipio. Repetimos, es falso totalmente ese rumor. Y hasta el municipio de Maicí se fue el periodista Orestes Ríos Romero y desde allí nos comparte el siguiente reporte. En el Consejo Popular Cantillo, en el municipio de Maicí, los daños cuantificados por Oscar se concentran en las viviendas, la agricultura y en la red de acueducto. Desde ese territorio, el presidente del Consejo Popular, Alexis Pérez Matos, ofrece otros detalles. Varios derrumbes parciales que se concentran alrededor de 51, techos totales tenemos 10 y derrumbes totales nuevos, 10 también en este nuevo huracán. La agricultura también sufrió importantes daños a partir de la caída de los árboles, donde el café mayoritariamente nosotros tenemos una apreciación preliminar, preliminar de alrededor de unas 10.000 latas de café que están debajo de los escombros todavía que no se han podido recuperar. Pero bueno, el deseo y la virtud de los productores está también encaminada a recuperar y se está entregando café. Nosotros hoy en los acueductos, de tres acueductos que poseemos, ya tenemos el más importante que es Cantillo, que a ese hay un total de 1.006 personas que se abastecen de este importante acueducto. Ya hoy se recuperó, está recuperado totalmente, ya hoy está dando agua a la población. En el municipio más oriental del país, ya se trabaja en la recuperación de la red eléctrica y los viales, severamente afectados por el desastre natural. Arcel Tamayo y Oreste Ríos, para este espacio informativo. En el municipio de San Antonio del Sur, las instituciones sanitarias recibieron daños tras el paso de Oscar, pero ya se reorganizan para comenzar a ofrecer servicios a los pobladores. Allí está nuestra periodista Giselle Román y nos cuenta. Sí, muchas gracias a ustedes. Los saludo desde el Policlínico Cuarto Congreso en el municipio de San Antonio del Sur. ¿Qué acciones han estado realizando y hasta el momento el servicio, en qué medida los van a poder recuperar? Bueno, aquí se perdieron más de un 60% de los equipos. Nosotros contamos con ayuda del municipio de Caimanera el primer día, que era la peor parte. 32 trabajadores nos prestó el municipio de Caimanera de diferentes entidades, donde logramos por lo menos quitar la peor parte. En el día de hoy, contamos los trabajadores aquí, limpiamos, restablecimos el servicio de un ultrasonido, no así el prenatal, que lo perdimos lamentablemente. Parte de todos los equipos vitales, por ejemplo, el ultrasonido, el electro, el equipo que teníamos de operar para patología de cuello, también se rescató. Los ventiladores, los equipos de los fibriladores de ahí de la terapia, que los ventiladores, todos están ahí gracias a ellos, y los fríos, también estamos en espera de los fríos de la farmacia para poder recibir los medicamentos de la cadena de frío. Tengo en estos momentos 189 trabajadores afectados de diferentes departamentos. Algunos departamentos, todos los trabajadores han sido afectados, pero no hemos sobrepuesto esto, y los no afectados son los que hoy contamos con ellos aquí en la entidad. De ellos, gracias a ellos, hoy rescatamos todos estos servicios. Se han atendido varios pacientes, se han remitido niños, embarazadas, adultos, y otro también ha prestado servicio y se han ido para la casa con su tratamiento, que aquí también se le oferta el tratamiento completo para la casa, el que no esté, el que esté apto para tener medicamento en la casa, el que no, se lo hemos remitido para el Hospital General Docente. Y en Comé, vino hoy con los medicamentos más vitales que necesitábamos, y lo tenemos ya contabilizado y todo en nuestra farmacia, que ya afortunadamente también la logramos rescatar con ayuda de los trabajadores del departamento. Bueno, amigos televidentes, ya ven, se ha trabajado muchísimo en San Antonio del Sur, queda muchísimo también por hacer, pero hay mucha fuerza de voluntad y corazón para que este pueblo nuevamente se levante. Gracias Giselle, de eso no cabe la menor duda. Y el municipio de Imeas, uno de los más afectados tras el paso de Oscar, ayer, bueno, pues fueron abiertos dos viales alternativos que facilitarán sin lugar a dudas en lo adelante las labores de recuperación. Habrá mejor acceso para llevar a esos lugares insumos, alimentos y lo que ellos puedan necesitar. Allí estuvo desde muy temprano en la mañana el periodista Isaac García Cárdenas de nuestro sistema informativo, y en el siguiente reporte nos ofrece un amplio bosquejo de lo que fue la jornada de ayer en Imeas. El desolador panorama que deja Oscar en Imeas y municipios del este de Guantánamo comienza a despejarse. Incentiva al pueblo el apoyo de fuerzas y directivos y organismos, protagonistas las Fariel Minin, que llegan a los sitios más afectados. Los damnificados son los principales actores y hoy como nunca, juntos podemos más. En Imeas, activos, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, jefe de su departamento económico productivo, Jorge Luis Broche Lorenzo, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Joel Pérez García, el vicegobernador, Carlos Martínez Turro, el ministro de la construcción, René Mesa Villafaña, entre otros directivos. Junto a miembros del Consejo de Defensa Municipal y decisores de dependencias provinciales, aprueban importantes medidas. En Guantánamo, en el procedimiento, hay un nivel de recursos ahí que el Consejo de Defensa Provincial está disponiendo de ellos, eso lo verán con ustedes. Y nosotros vamos a estar por aquí, o sea que vamos a estar apoyando todo el tiempo, sobre todo en los viales y todos los puentes que hay que reparar. Estamos dando paso primero y después restableciendo su condición original cada una de las horas. Son prioridad la recuperación y saneamiento de instituciones, viviendas, comunidades, la restauración de viales, el servicio eléctrico, entre otros asuntos vitales. En cada acción va la solidaridad, humanismo y vínculo con el pueblo. Precisamente desde IMIAS, el presidente del Consejo de Defensa Provincial de Guantánamo, Joel Pérez García, llamó a todas las fuerzas posibles a desarrollar este fin de semana una jornada intensiva y extensiva de esfuerzo decisivo en la provincia. Yo quiero agradecer toda la muestra de solidaridad que hemos recibido por diferentes días de cualquier parte de Cuba, diferentes provincias y también fuera de Cuba. Ahora estamos recuperando, proceso recuperativo, todo lo que tiene que volver a la normalidad lo más rápido posible, dejando las cosas mejor que como las teníamos antes, en pintura, en envejecimiento, en transformación, en darle servicios vitales a la población. Y también hemos convocado para el fin de semana una jornada que le hemos llamado Guantánamo se levanta, en función de levantarnos ante esta situación. Estamos convocando a sembrar, estamos convocando a hacer también labores de higienización, estamos convocando a chapea, estamos convocando a ayudar a las personas que más necesiten en levantar una casa y también en transformar y poner un techo. Y estamos en todas esas tareas vamos a estar este fin de semana embudidos en toda esta parte recuperativa. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Canal Cubano de Noticias. Y antes de despedirnos, les comento que en próximos espacios tendremos detalles acerca del traslado hacia los municipios del este de pasajeros que debieron continuar su viaje hacia esos territorios, pero el huracán Oscar lo impidió. Los que lo harán hasta el municipio de Baracoa y Maicí lo estarán desarrollando, este traslado por la provincia de Holguín, o sea, a través de la provincia de Holguín. Es un trayecto muy largo, pero todas las condiciones logísticas están creadas para que este viaje acontezca sin ningún tipo de percance. Y en próximos espacios tendremos detalles, declaraciones de las autoridades pertinentes acerca de cómo se realizará este traslado de las personas que han estado hasta hoy en un centro de evacuación, específicamente en el de la Universidad Guantánamo. Guantánamo. Nuestros periodistas continúan desplegados todos en el terreno, recogiendo la información veraz y precisa para compartirla con toda la teleaudiencia de nuestro país. Es todo por el momento, reitero, en otros espacios volveremos con más de Guantánamo que se recupera poco a poco tras el paso de Oscar. Devuelvo la señal al estudio y para todos les deseo muy buenas.